El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Santo Tomás More. Este es uno de los dos grandes mártires de la Iglesia de Inglaterra. Cuando un rey impuro quiso acabar con la religión católica y ellos se opusieron. El otro es San Juan Fischer. Tomás significa el gemelo y en verdad que fue un verdadero gemelo en santidad y en cualidades a su compañero de martirio, San Juan Fischer. Nació Tomás More en Inglaterra en 1478. A los 13 años se fue a trabajar de mensajero en la casa del arzobispo de Canterbury. Y éste, al darse cuenta de la gran inteligencia del joven, lo envió a estudiar al colegio de la Universidad de Oxford. Su padre, que era juez, le enviaba únicamente el dinero indispensable para sus gastos más necesarios. Y esto le fue muy útil, pues como él mismo afirmaba después, por no tener dinero para salir a divertirme, tenía que quedarme en casa y en la biblioteca estudiando, lo cual le fue de gran provecho para su futuro. A los 22 años ya es doctor de abogacía y profesor brillante. Es un apasionado lector de todos los ratos libres. Los dedicaba a la lectura de buenos libros. Uno de sus compañeros de ese tiempo dio de él testimonio. Es un intelectual muy brillante y a sus grandes cualidades intelectuales añade una muy agradable simpatía. Le llegaron dudas acerca de cuál era la vocación para la cual Dios lo tenía destinado. Al principio se fue a vivir con los cartujos, esos monjes que nunca hablan ni comen carne. Rezan mucho de día y de noche, pero después de cuatro años se dio cuenta de que no había nacido para esa heroica vocación. También intentó irse de franciscano, pero resultó que tampoco era ese su camino. Entonces dispuso a optar por la vocación del matrimonio. Se casó, tuvo cuatro hijos y fue un excelente esposo y cariñoso papá. Su vocación estaba un poco más allá. Su vocación era actuar en el gobierno y escribir libros. Para con sus hijos, para con los pobres y para cuantos deseaban tratar con él, Tomás fue siempre un excelente y simpático amigo. Acostumbraba a ir personalmente a visitar los barrios de los pobres para conocer sus necesidades y poderles ayudar mejor. Con frecuencia invitaba a su mesa a gente muy pobre y casi nunca invitaba a almorzar a los ricos. A su casa llegaban muchas visitas de intelectuales que iban a charlar con él acerca de temas muy importantes para esos momentos y comentar sus últimos libros que se iban publicando. Su esposa se admiraba al verlos siempre de buen humor. Pasara lo que pasara. Era difícil encontrar otro de conversación más amena. Tomás Moro escribió bastantes libros, muchos de ellos contra los protestantes, pero el más famoso es el que se llama Utopía. Esta es una palabra que significa lo que no existe. En ese libro describe una nación que en realidad no existe, pero que debería existir. En su escrito ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos y los altos del gobierno con los pobres y los desprotegidos. Y va describiendo cómo debería ser una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa. El joven abogado, Tomás Moro, fue aceptado como profesor de uno de los más prestigiosos colegios de Londres. Luego fue elegido como secretario del alcalde de la capital. En 1529 fue nombrado canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Pero este altísimo cargo no cambió en nada su sencillez. Siguió asistiendo a misa cada día, confesándose con frecuencia y comulgando. Tratable y amable con todos, alguien llegó a afirmar. Parece que no lo hubieran elegido canciller, solamente para poder favorecer a los más pobres y desamparados. Otros añadían. El rey no pudo encontrar otro mejor consejero que este. Pero Tomás, que conocía bien cómo era Enrique VIII, declaraba con su fino humor. El rey es de tal manera que si le ofrecen una buena casa por mi cabeza, me la mandara cortar de inmediato. Ya llevaba dos años como canciller cuando sucedió en Inglaterra un hecho terrible contra la religión católica. El impúdico rey VIII se divorció de su legítima esposa y se fue a vivir con la concubina Ana Bolena. Y como el sumo pontífice no aceptó este divorcio, el rey se declaró jefe supremo de la religión de la nación. Y declaró la persecución contra todo el que no aceptara su divorcio y no lo aceptara a él como reemplazo del papa en Roma. Muchos católicos tendrían que morir por oponerse a todo esto. Tomás Moro no aceptó ninguno de esos terribles errores del malvado rey, ni el divorcio ni el que tratara de reemplazar al sumo pontífice. Entonces fue destituido de su alto puesto. Le confiscaron sus bienes y el rey lo mandó a encerrar como prisionero de la espantosa torre de Londres. Santo Tomás y San Juan Fischer fueron los dos principales de todos los altos funcionarios de la capital que se negaron a aceptar tan grandes infamias del monarca. Ambos fueron llevados a la torre y allí estuvieron encerrados durante quince meses. En la madrugada del 6 de julio de 1535, le comunicaron que lo llevarían al sitio del martirio. Él se colocó su mejor vestido, de buen humor como siempre, y dijo al salir al corredor frío. Por favor, me abrigo, porque doy mi vida, pero un resfriado sí no me quería conseguir. Al llegar al sitio donde iban a matar, rezó despacio el Salmo 51. Misericordia, Señor, por tu bondad. Luego prometió que rogaría por el rey y sus demás perseguidores. Y declaró públicamente que moría por ser fiel a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Luego, enseguida, de un hachazo, le cortaron la cabeza. Tomás Moro fue declarado santo por el Papa en 1935. Un sabio dijo, Este hombre, aunque no hubiera sido mártir, bien merecía que lo canonizara, porque su vida fue un admirable ejemplo de lo que debe ser el comportamiento de un servidor público, un buen cristiano y excelente ciudadano. Dichoso lo que sufre, persecución por causa de la religión, porque su premio será grande en el reino de los cielos.